Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo la están pasando? A mis alumnos, a mis seguidores, les dejo un abrazo virtual. Me llegan muchos mensajes lindos, espero que sigan practicando. La receta del día de hoy, cuernitos, esos tan ricos y crocantes que se hacen para la hora del mate, para la hora del té, para la hora de la merienda. ¡Mmm, riquísimos! Nos vemos con los ingredientes. Ingredientes para elaborar los cuernitos. Harina común, la que usamos generalmente para hacer pan, 500 gramos. Grasa de vaca, 50 gramos. Sal fina, 10 gramos. Levadura fresca, 25 gramos o 6 gramos de levadura seca. Una cucharada de extracto de malta, si no tienen, no le ponen, pero es fácil de conseguir en las casas de repostería. Vamos a necesitar también un palote y un cuchillo. ¿Empezamos? Bueno, ya agregué la sal, terminamos de colocar la grasa, la deshacemos bien. Acuérdense siempre que primero va la sal. Deshacemos bien, mezclamos, que no queden grumitos grandes de grasa. Como hace mucho frío, cuesta que se ablande. Bueno, pero con el calor de las manos, vamos a ir ablandándola. Muy bien. Agregamos la levadura. Y ponemos la cucharada de extracto de malta. Este ingrediente ayuda mucho a la fermentación, ayuda a la levadura. Deshacemos bien. Y ahora agregamos agua fría, como sabe, de la canilla. Yo creo que vamos a necesitar entre 100 y 150 centímetros cúbicos de agua. Recuerden que no todas las harinas tienen la misma absorción de líquidos. Entonces vamos viendo. Debe quedar una masa blanda, pero no muy pegajosa. Vamos viendo, apretando. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta si necesitamos más agua o no. Ven que hay mucho material seco todavía. Bueno, agregamos un poquito más. Todavía hay pedacitos de grasa que se tienen que ir ablandando. Eso también le va a ir dando humedad a la masa. Vamos a volcar sobre la mesa. Y vamos a empezar a darle trabajo a mano. De a poquito, con fuerza, contra la mesa. Pocos ingredientes, fácil la preparación. Y muy ricos para la hora del mate, del té, de la merienda. O del desayuno, como más les guste. Compañeros, infaltable de la tarde. De entrada, rompemos así la masa. Para que no queden grumos ni de levadura, ni de grasa, nada. De a poquito, vamos. Con fuerza, con esta parte de la mano. Ustedes ya después con la práctica van a ir viendo la cantidad de agua que necesitan. Como hace tanto frío, cuesta más integrarse. Bueno, ya no la rompemos más la masa. Ahora, con las dos manos juntas, vamos haciendo un bollo liso. Necesitamos amasar bien, desarrollar gluten, para que nos queden bien infladitos, lindos. El gluten lo que va a hacer, más allá de darle textura, va a formar una red que va a envolver las burbujas de gas que forman la levadura. Para que nos queden bien aireados. Formamos el bollito, bien liso. Bueno, así va a descansar 15 minutos. Lo dejamos tapadito, bien calentito, y dentro de 15 minutos, nos vemos. Bueno, pasados los 15 minutos de descanso, empezamos a estirar. Ponemos harina en la mesa y estiramos. Siempre vamos a poner harina para que no se pegue el palo. Todavía quedan algunos pedacitos de grasa sin disolver. Bueno, ya se van a ir. Ahora, cuando empecemos a estirarla con el palo bien, desaparece. Bien, ya la tenemos bien estiradita. Y ahora, con el cuchillo, vamos primero, emparejamos el borde. Vamos a cortar tiras, más o menos, de 3 centímetros de ancho. Y ahora, con el cuchillo, vamos a cortar tiras. Ahí estamos. Emparejamos, bien encuadrados. Y vamos a cortar tiritas, más o menos, que tengan entre 8 y 10 centímetros de largo. Aproximadamente. Los restos de masa se vuelven a amasar, se dejan descansar, también un ratito, y se vuelven a estirar. Ahora, vamos a necesitar la mesa limpia de harina, para poder enroscarlos bien. Yo les voy a mostrar, porque hay varias maneras de enroscarlos. Algunos estiran, y ven que está finito en el medio, y ancho en las puntas. Muchos estiran, y enrollan, estiran, enrollan, estiran, enrollan, hasta que queden así juntitos. Una vez que están así juntitos, uno queda acostadito en la mesa, y el otro se da vuelta, se pone encima, y se le da un pellizquito aquí abajo. Ahora les muestro otra manera de hacerlo. Siempre estiramos, y vamos. Enroscamos para acá, como hicimos con las medias lunas. Enroscamos para acá. Damos vuelta, y enroscamos para acá. Una vez que están ahí juntitos, se dan vuelta, y se les da el pellizquito abajo. He visto también, que algunos, dan vuelta a un lado, giran, y enrollan, todo solo de un lado. Ahí, y hacen así. Ustedes van a encontrar la forma, o mejor dicho, la manera de hacerlo, que mejor les resulte. Yo estoy acostumbrada así, a enroscarlos de los dos lados, y mandarle el pellizquito al medio. Entonces, estiro, enrosco la mitad, y enrosco la otra mitad. Y ahí cruzo, y tiene que estar sin harina, porque si no ven que se patina. Estiro. Yo tengo que ir apretando, estirando y apretando, para que sobresalga, de estos costaditos, famoso cuernito. Estiro. Monto uno arriba de otro, y el pellizquito abajo. Bueno, así, hasta terminar. Recuerden, que los restos de masa, se vuelven, a amasar, a estirar. Déjenla descansar, un ratito. Bueno, así, hasta terminar. Los vamos a ir acomodando, con una placa, con grasa. Bueno, acá están todos los cuernitos, esperando leudar, cuando estén bien gorditos, los vamos a ir poniendo en el horno. Toda esta bandeja, larga, de unos 70 centímetros, por 30, quedó llena, de cuernitos. Bueno, después de una hora y media, de dejarlos acá, cerquita del horno, calentitos, ya están, para mandarlos, dentro. Si alguno, se desarma, como este, lo vuelven a subir, y le vuelven a dar, el pellizquito. Algunos, por ahí, tienden, a desarmarse, cuando le honan, pero, uno los vuelve a acomodar, y listo. ¿Tan lindos? Bueno, el horno, bien caliente, calculen, más o menos, entre 180 y 200 grados, y cuando estén doraditos, los sacamos. Están poniendo doraditos, miren qué lindos que están. Bueno, en cualquier momento, los sacamos, eh. Miren, qué buenos que quedaron, eh. Ahora, preparar unos matecitos, un té, la leche, lo que más les guste, y a disfrutar. Bueno, acá estamos con nuestros cuernitos, espero que lo hagan, que les gusten, y vayan probando las recetas, que con la práctica, siempre, mejorarán. Nos vemos, en el próximo video. ¡Hasta la próxima! Oeh, u. Oeh. 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 Gracias.